lengua materna español tercer grado bloque 2 secuencia 6 participar en un debate recursos prosódicos para participar en un debate quizá les ha sucedido que dejan de poner atención a un debate porque el expositor habla lento y con un volumen bajo o porque habla muy rápido tanto que les cuesta trabajo comprender lo que está diciendo el volumen las pausas la velocidad y la entonación con que hablamos son elementos relacionados con la manera en que controlamos nuestra voz estos elementos se conocen como recursos prosódicos estoy por participar en un debate y quiero aprender a dominar estos recursos prosódicos porque sé que me ayudarán a transmitir mejor las ideas pero también a mantener interesada a la audiencia acompáñenme a conocer más sobre este tema como recurso prosódico el volumen de la voz cumple un papel fundamental para el éxito de nuestra participación en un debate primera recomendación controlar el volumen de voz un tono de voz bajo no sólo aburrirá a la audiencia sino que también puede transmitir inseguridad respecto de lo que decimos un volumen alto tampoco es bueno puede asustar a la audiencia abrumarla o aturdir la provocando que adopte una actitud negativa hacia el que habla medir la fuerza que imprimimos a la voz también nos permite adaptarnos a lugares grandes o pequeños porque el espacio también influye en el volumen que debemos emplear el control del volumen de la voz depende de la respiración pues a través de ella podemos controlar la cantidad de aire que se exhala hagamos un ejercicio para ello siéntense en una posición cómoda con el cuerpo relajado hagan dos respiraciones profundas inhalen por la nariz y exhalen por la boca ahora pongan una palma de sus manos frente a la boca pero no pegada a ella respiren de manera profunda por la nariz y exhalen lento y suave por la boca sin emitir ningún sonido en tal forma que sientan en su mano el aire que sale de modo constante ahora vuelvan a inhalar por la nariz y al exhalar por la boca pronuncien la vocal o durante toda la exhalación pero con un volumen bajo una vez más vuelvan a inhalar por la nariz y al exhalar por la boca pronuncien la vocal o pero ahora con un volumen fuerte sin tensar la garganta porque no debe doler segunda recomendación hacer pausas y variar la velocidad las pausas de la velocidad con la que hablamos le dan ritmo a nuestro discurso bajar la velocidad del discurso a la que la audiencia comprenda lo que decimos y hacer pausas antes de alguna idea que queremos enfatizar hará más expresivo o emotivo el discurso lo más importante es encontrar el ritmo que nos sea cómodo y modificarlo de acuerdo con el mensaje que se está transmitiendo hagamos un ejercicio de volumen y velocidad moderados y con algunas pausas al derribar los árboles y la vegetación para construir otra cancha de fútbol contribuimos a la pérdida de la principal fuente de refrigeración del planeta además así destruimos el lugar de la fauna que se encuentra ahí y a la fauna misma se escucha bien verdad tercera recomendación variar la entonación al variar el tono de voz le imprimimos sentimientos y emociones al mensaje restar o aplicar fuerza a algunas palabras dependerá del tipo de discurso por ejemplo no se usará la misma entonación en un discurso político que en la lectura de un poema ensayar varias veces y seguir las recomendaciones anteriores mejorará la pronunciación de las palabras que también es clave para que la audiencia nos comprenda al imprimir fuerza en algunas palabras se busca conectar de mejor manera con la audiencia así el discurso será más convincente y natural ahora sí prepárense porque aplicaré todos los recursos prosódicos en mi participación en el debate dominar los recursos prosódicos ayudará a que su participación en los debates sea clara interesante e incluso memorable pero lo más importante es que lograrán expresar y transmitir a la audiencia sus ideas y argumentos de manera convincente y que causen mayor impacto hasta pronto la audiencia sus ideas y Gracias por ver el video.